Listo. Te decía Ivonne que vamos a comenzar con esta clase que va a ser a manera de introducción. Por favor, cualquier duda que tengas conforme yo te voy explicando, voy a proyectar ahorita una presentación. Duda, este, cuestionamiento, pregunta, lo que sea, házmelo saber, por favor. Y, este, ¿qué te iba a decir? Y yo también, para que estés atenta ahí al micro, porque sí procuro que ustedes participen un poquito en la clase, porque si no, pues luego es muy, muy tediosa. ¿Sale? Entonces, vamos a aprender hoy, te decía, ¿qué es una teoría? Y vamos a empezar a darle forma al Estado, ¿no? Tú sabes que el Estado, pues es el lugar donde tú vives, ¿no? Desde primaria nos lo enseñaron, en la secundaria, en la preparatoria. Y tenemos ciertos conceptos del Estado, pero en realidad nunca nos hemos sentado, nunca, generalmente nunca pasa eso a meditar. ¿Por qué se forma un Estado? ¿Y cuál es la razón de ser del Estado? ¿Y quién está al frente del Estado? ¿Y para qué sirve el Estado? Todo eso es lo que vamos a investigar y vamos a averiguar en esta clase, para que tú puedas ver cuál es la importancia que juega en el papel, este, para que juegue en el papel, ¿cómo se llama? Lo que tú como abogada vas a hacer, ¿sale? Entonces, es bien importante para ti porque de alguna manera se supone, Ivonne, se supone que deberíamos tener presente que los abogados, como tú deberían ser, junto con los diferentes profesionales, los que abarquen, este, ¿cómo se llama esto? Los puestos en el Senado, con los puestos en los diputados, creando leyes, ¿vale? Espérame, es que estoy contestando algo aquí que me mandó el maestro, permítame. Ok, listo. Entonces, vamos, eso es muy importante, Ivonne, que tú tengas presente que un abogado es aquel que debe ocupar puestos en la política, al generar las leyes. Es una persona importante para que puedas tú comprender que tu labor va más allá de ir a sacar a alguien de la cárcel o atender un divorcio, ¿no? El conocimiento como abogado es mucho más profundo y tiene un gran impacto, Ivonne, para el Estado, ¿sale? Entonces, vamos a empezar, te voy a compartir en pantalla, este, el documento que vamos a empezar, que vamos a estar analizando en los siguientes días. Deja que me abra todo, porque no me abre todo, necesito, espérame, no me lo está agarrando, déjalo ahora acá, ahí está. Ivonne, aquí estamos, entonces, aquí está ya. Entonces, listos. ¿Sí lo ves ahí, Ivonne? ¿Sí lo estás viendo? Sí, maestro. Ok, muy bien, la teoría del Estado, vamos a empezar a platicar de eso. El objeto central de la teoría del Estado es el estudio del conjunto de instituciones estatales, normas y procedimientos a través de los cuales se manifiesta el poder público. Entonces, el objetivo de esta materia, de esta clase, Ivonne, es que tú puedas estudiar, interpretar, analizar todo el conjunto de instituciones, tanto estatales, federales, y todas las normas y procedimientos que hace el poder público. Entonces, es que el poder público, pues es el gobierno, ¿no? La teoría del Estado estudia, entonces, de esa manera, la organización territorial del poder, cómo está agrupado el poder, su administración pública, en los diferentes niveles, la constitución y el derecho público en general, ¿vale? Entonces, la teoría del Estado estudia cómo, por ejemplo, cómo es que México se organizó en estados, ¿no? Cómo es que México tiene un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial, ¿no? Este, y cómo es, y cuáles los alcances y los límites de cada uno de los poderes, ¿no? Sabemos que el ejecutivo es representado por el presidente, pero no por eso es el omnipotente, ¿no? Está el legislativo, que son los que generan las leyes, legislan todos los procedimientos, que es el área de diputados y senadores, y obviamente todo el tema del área judicial, ¿no? Del impartimiento de justicia. Entonces, todos estos tres poderes, pues conviven, ¿no? Es cierto que obviamente el ejecutivo federal, pues tiene un, digamos que un nivel de jerarquía un poco más elevado que los otros, porque así debe de ser, ¿no? Entonces, sí, así debe de caminar esto, ¿sale? Dice, la teoría del estadio estudia, así la organización, como ya hemos dicho, estudia civilización territorial y todos sus poderes. ¿Dudas hasta aquí, Ivonne? No, maestro. Perfecto. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, Ivonne, antes de seguir avanzando. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una teoría y una ley? Porque es bien importante para que tú lo puedas, para que podamos seguir avanzando. ¿Cuál es la diferencia entre una teoría y una ley? No estoy segura, pero, pues la teoría no es como, no está confirmado. Y la ley sí es algo que se debe de cumplir. Exactamente, Ivonne, ¿no? Este, la teoría es una teoría, ¿no? Ahora, te voy a explicar algo porque es muy importante que lo puedas tú interpretar como abogada, y no solo como abogada, sino en toda tu vida, ¿no? Por ejemplo, está la teoría del Big Bang, ¿no? Que es la teoría de cómo fue que se creó el universo. Pero no está comprobada, ¿no? Es como que el gran trauma de los científicos, ¿no? Porque a fuerzas se enseñan las escuelas que venimos de una explosión, y al igual que la teoría de la evolución, son teorías, porque no hay manera de comprobarlas, porque el método científico no puede comprobar esas teorías, porque tendría que repetirse en un laboratorio o en un experimento social, y no se puede. Entonces, pues no se puede, es una teoría, y entonces, pues entonces, está siempre ahí la pregunta, Ivonne, ¿no? ¿Dónde venimos? ¿No? Es esta teoría, ¿no? O venimos de una explosión, o Dios nos hizo. Venimos del chango, o Dios nos hizo. Entonces, ya cada quien querrá y se identificará con lo que él crea, ¿no? Pero es como tú bien dices, una teoría, es algo que no ha sido confirmado, y una ley sí, por ejemplo, la ley de la gravedad de Newton, es todo lo que sube, pues tiene que bajar. Eso es evidente, Baybon, si tú te avientas de tu casa, y, pues, te vas a caer. Eso es un hecho, ¿no? No hay nada que cambiar, ¿no? Si está también la otra ley de Newton, que si a toda acción hay una reacción, obviamente, ¿no? Si yo como, 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 pues me voy a poner muy gordito, entonces, porque es obvio. Entonces, eso está probado, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante hacer esa diferencia, Ivonne? Porque a la hora de establecer, Ivonne, la, la, este, este fundamento de dónde surge el Estado mexicano o el Estado americano o el Estado francés, cada uno de ellos, pues, tiene sus peculiaridades, cada uno de ellos tiene sus características. Por eso es que, si tú le vas a querer contar a un francés cómo surgió el Estado, cómo nosotros nos organizamos, por qué lo hacemos de esa manera en tres poderes, a lo mejor el francés te va a decir, pues, yo, pues, aquí no aplica, o el japonés o el venezolano, ¿no? Imagínate con Venezuela, que su teoría del, del Estado, del poder y cómo se mueve, pues, es muy distinta a la que tenemos en México. Ahí cae definitivamente en una figura presidencial, como lo es en Cuba. Entonces, ellos tienen su propia teoría. Entonces, entendamos que esta teoría no es ley. O sea, lo que vivimos en México no es ley para los demás, ¿sale? Porque muchas veces que ellos dicen, ay, debería ser como en mi país, o debería ser como en el otro país. No, porque al final de cuentas, pues, somos todos distintos. Entonces, no podemos repetir en un laboratorio para otro país cómo se formó México. Entonces, es muy importante entender esa gran diferencia, ¿sale? Entonces, teoría y ley. Ahora, Ivonne, esto es un punto importante. Aunque la teoría no alcanza el nivel de ley, para algunos estudios, para algunas situaciones, se convierte en ley, ¿no? Por ejemplo, aunque la teoría del Big Bang no puede ser comprobada, para el nivel académico, para el cuestionamiento de un Ceneval, de un examen de escuela. Sí, sí y sí, Ivonne. Esa es la respuesta correcta. ¿De dónde se creó? ¿De dónde viene el universo del Big Bang? ¿No? ¿Sí me explicó? Es una, es un, se puede decir que es como que alcanza un poquito el nivel de ley porque, pues, es nuestro máximo nivel de conocimiento. Eso es muy importante que podamos entender esa parte. Entonces, ¿dudas de esto que te expliqué ahorita, Ivonne? No, maestro. Perfecto. Porque lo vamos a aplicar mucho. Y ahorita lo vas a ver en lo que sigue. Mira, dice, hay enfoques, Ivonne, considerando la teoría del Estado como una materia de carácter interdisciplinario, ¿vale? Que incluye, dentro decía, la ciencia política y al derecho constitucional. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con esta postura, Ivonne, porque el construir el Estado, el darle una concepción al Estado, una conceptualización. Necesitamos por fuerzas de otra ciencia, ¿no? La ciencia política, en esencia, Ivonne, estudia el poder. Eso es lo que estudia la ciencia política. Estudia el poder y sus manifestaciones. Entonces, evidentemente, el Estado, como vimos arriba en el texto pasado, el Estado ejerce poder sobre los ciudadanos. Entonces, por supuesto, que necesitamos de la ciencia política y necesitamos del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque debe haber un documento, maestro, unas instrucciones, Ivonne, que traigan orden. ¿Estás de acuerdo conmigo? No podemos vivir en un desorden, ¿no? Entonces, un Estado, en cualquiera de sus preferencias, de sus características, de su nacimiento, todos ellos moran y viven bajo la sombra de una constitución política. O algún documento que nos lleve a eso, ¿sale? Entonces, claro que es interdisciplinaria y a la vez también multidisciplinaria, ¿sale? Sin embargo, hay otros, Ivonne, enfoques que la asuman como una disciplina autónoma, es decir, separada y distinta. En efecto, la materia de teoría general del Estado, que se originó en Alemania, asume es una disciplina autónoma que estudiará el fenómeno del Estado, ¿no? Entonces, algunos dicen que es interdisciplinaria y algunos dicen que es autónoma porque estudia el fenómeno del Estado. Ahí sí, Ivonne, es una cuestión de enfoques en lo particular. Yo me voy con la primera, ¿sale? Habrá gente que te diga, no es cierto, la teoría del Estado ve todo desde fuera y no necesita de otras ciencias. Bueno, eso es una cuestión que cada teórico, que cada docente, que cada abogado, pues llegará a su propia conclusión, ¿no? Pero lo importante es que, pues, existen estos dos enfoques para poder comprender la teoría del Estado, ¿vale? Muy bien, el estudio de la teoría general del Estado pasó por cuatro etapas, Ivonne, que es lo que yo te decía. Es como pasarla en una especie de método científico, ¿no? Pero, pues pasó por cuatro etapas para llegar a su estudio, ¿no? Uno, la de la justificación y determinación de la naturaleza del Estado, ¿vale? Una justificación y determinación. Eso es lo que hacemos como humanos, Ivonne, buscar una justificación y el porqué de tener Estado, Ivonne. Nosotros, Ivonne, tú y yo nacimos en un mundo ya civilizado. Acuérdate que el Estado, el concepto de Estado-Nación se da en el siglo XVI, o sea, ya tiene un rato, estamos en el XXI. Entonces, para ti, para mí, el que hablemos de países, de estados nacionales, de estados dentro de una república como lo es Querétaro, como es Tamaulipas, etcétera, este, pues, no tiene nada de asombroso, Ivonne, ¿no? Pero para los teóricos, sí, y nosotros tenemos que verlo con ese punto de vista, Ivonne, porque nosotros sabemos recordar la historia, ¿no? Entonces, si tú recuerdas la historia, mi estimada Ivonne, pues, nos tendríamos que ir a la prehistoria, ¿no? Y luego de la prehistoria, porque no había Estado, en ese momento, el hombre era un ser nómada, hasta que en control la agricultura se empezó a asentar en ciertos lugares, de ahí nacieron las civilizaciones más antiguas como los griegos, los hebreos, los fenicios, los egipcios, y entonces empezaban a agruparse por características físicas, idioma, pero, y ya podíamos decir que eran países, o podíamos decir que eran culturas, o podíamos decir que eran civilizaciones, poblaciones, etcétera, pero, ya podíamos ver en práctica lo que era un Estado, pero no en la teoría, simple y sencillamente sabemos que ellos eran hebreos, ¿por qué? Porque tenían la Biblia como su máxima fuente de autoridad, los egipcios, pues, todas sus deidades, entonces, en esa época ellos se diferenciaban por eso, ¿ok? Pero en realidad no existía un orden, ¿no? Tan es así que tú lo sabes si a los egipcios que fueron en su tiempo la nación, una nación, la nación más poderosa del mundo, pues, si querían conquistar a alguien, la conquistaban, ¿no? Hoy en día no es así, o sea, hoy en día si hay guerras, pero espérate, o sea, hay reglamentos, o sea, ten cuidado, ¿sí me explico, Ivonne? Entonces, es bien importante que nosotros le demos, y el hombre siempre le da, ¿por qué tenemos que estudiar eso? Por eso una justificación, ¿por qué habría que estudiar eso? el por qué estudiar la naturaleza del Estado. Y esa es la respuesta, Ivonne, la que la estoy dando, porque el ser humano en su historia ha pasado muchas etapas y dentro de esas etapas, estimada Ivonne, el hombre ha tenido que ir interpretando su realidad, ¿no? para darle una conceptualización y entender que desde que estaban los griegos, los romanos, todas estas, luego vino la edad media, ¿no? Y este, entender que todo eso era el inicio o eran los primeros pasos para poder generar una teoría del Estado, ¿sale? Número dos, otra en la que se analiza el Estado como una estructura jurídica, ¿no? El segundo punto. El primer punto es ¿por qué vamos a estudiar teoría del Estado? ¿Cuál es la justificación? El por qué. La segunda analiza, otra en la que se analiza el Estado como una estructura jurídica. Este componente aparece cuando empieza la racionalización, que es lo que yo te decía, y búsqueda de componentes jurídicos de la vida política. Aparecen teorías que tratan de explicar el vínculo jurídico entre Estado, ciudadano, ¿vale? Entonces, vuelvo al tema y vos ves, o sea, conforme vamos avanzando, lo que te voy a explicar no va tomando forma. Ok, ya vimos que el hombre, conforme fue avanzando, se agrupó en espacios geográficos, después de espacios geográficos por idioma, por características físicas, y crearon estados sin que ellos lo supieran, ¿ok? Ahora, sin que ellos lo supieran, pues también tuvieron que crear reglas, más que lo que yo te decía, ¿no? Ok, pues aquí vivimos, aquí estamos, pero bueno, ¿y quién dirige esto? ¿Quién va a poner reglas de intercambio comercial? ¿Quién va a castigar? ¿Qué va a pasar si algo sucede malo? ¿No? ¿No? Entonces, es por eso, Iván, que tú lo sabes que la Biblia, por eso, ha traído una aportación grandísima al estudio del derecho. De hecho, todo el derecho romano está fundamentado en todos los mandamientos bíblicos. No sé si lo sabías o algún profesor ya te lo había dicho, pero el derecho romano, que es el derecho que se ejecuta en México y en muchos países, viene como antecedente todo lo que es el Antiguo Testamento y las leyes moisaicas que le dieron a Moisés, como el no matarás, no robarás, ¿no? Que tú, no sé si seas creyente o vayas a la iglesia, pero si a lo mejor lo has escuchado, el no robarás, no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Todos esos que son mandamientos se fueron haciendo en leyes, ¿no? Por ejemplo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. O sea, ahí podríamos caer podría entrar, por ejemplo, la no violación, ¿no? Pues no debes de violar ni tocar a la otra mujer, etcétera. Entonces, de ahí viene que cada una de estas civilizaciones pues tenía un libro o como el código Hammurabi también que establecía reglas, ¿no? Entonces, obviamente, siempre hay un vínculo entre la ley, el Estado y la gente que estamos en el Estado, ¿no? Entonces, este es otro punto por el cual la teoría general del Estado pasó para poder ser materia, ¿vale? Entonces, en primer lugar, tengo que entender cómo es que nace el Estado. Te vuelvo a repetir y me parece, para ti, para mí es como, ¿what? ¿no? Ya vivimos en un Estado, pero es muy importante entender cómo nació el Estado y cómo nació cada uno de los Estados, cómo nació nuestro país. Eso es muy importante para poder entender su naturaleza, ¿vale? En segundo lugar, entender la relación que hay entre el poder jurídico y los ciudadanos y cómo se va a ejecutar en el Estado, ¿ok? Aquí tengo unas frases, por ejemplo, el contacto social de Rousseau nos sugiere que el Estado es un pacto implícito que surge del solo hecho de vivir en sociedad, ¿no? Es la, es con la ilustración que empieza a cuestionarse la legitimidad divina del poder, el gobernante y el Estado mismo no es una construcción de Dios sino del hombre. Esto lo, lo pongo aquí inherente, Ivón, porque es muy importante entender lo que yo te decía, por eso te hablaba del Antiguo Testamento. Hemos de recordar, Ivón, no sé si lo sabías tú, incluso es un tema que a los católicos les puede mucho, pero, pues porque obviamente el platicarlo no, no sale bien para la Iglesia Católica, porque, ahí te va este punto, hasta la Edad Media, hasta la, toda la Edad Media, acuérdate, viene, ya pasamos, prehistoria, civilizaciones antiguas, griegos, hebreos, egipcios, venincios, todas estas civilizaciones antiguas, eso se le llama la Edad Antigua. De ahí brincamos a, este, a, al tiempo de Roma, ¿no? Se brinca a los romanos, todo el imperio romano, viene a, a salir a la luz y después de Roma, pues viene, este, ¿por qué Roma? ¿Por qué Roma es tan importante, Ivón? Pues tú lo sabes, porque Roma llegó a ser todo el mundo, de hecho, casi, ¿no? Los romanos conquistaron todo el mundo, conocido en esa época y vienen de la cultura griega, por eso tienen tantas, similitudes, ¿no? Porque vienen de esa cultura. Pero de ahí del imperio romano, tú sabes que viene la caída del imperio romano y viene la Edad Media, Ivón. Entonces, con la Edad Media viene, este, pues un desastre, un verdadero desastre para la humanidad y te voy a decir por qué. Cuando cae el imperio romano, y esto es muy importante que lo entiendas porque lo que está en la diapositiva que tienes aquí, yo necesito que tú lo entiendas porque mucha gente no lo entiende. Cuando cae la, el imperio romano, surge la Edad Media, pero acuérdate que el imperio romano cae con Constantino, ¿no? Y este, y Constantino vence varias cosas ahí bajo el, no voy a profundizar mucho en la historia porque tampoco es el tema, pero vence bajo la cruz del cristianismo y entonces, este, pues ahí acaba el imperio romano y queda, y queda, fíjate bien, Constantino al ganar esa victoria queda como, como este, como, como la religión oficial en, en Roma en ese momento, como el cristianismo, como la religión oficial, por eso te decía, acuérdate, los romanos están en una cultura de muchos dioses, se les presenta una guerra, Constantino la gana, la gana en el nombre de la cruz y entonces establece Constantino como religión oficial a, este, a, en Roma la, la, el cristianismo, pero el cristianismo se ve mezclado con las ideas romanas, ¿no? Y toda la cultura griega. Después viene la caída ya por completo de, de Roma y entonces surge la Edad Media. Entonces, cuando surge la Edad Media quedó muy fortalecido todo el, el tema de la iglesia, ¿no? De los clérigos, ¿no? Entonces, ahí es donde se forma, este, un poder para la iglesia católica muy grande. La, la iglesia católica literalmente secuestra la educación, Ivonne, secuestra el conocimiento, secuestra muchas cosas para personas muy especiales. Número uno, para ellos, para los clérigos. No, hay mucha gente que ignorantemente dice que en la Edad Media no hubo descubrimientos científicos ni avances educativos. Esa es una gran mentira. Sí los hubo, y los hubo muchísimo. Lo que pasa es que solamente se quedaban con los clérigos, obviamente con los señores feudales, o sea, la gente que, que dirigían la Edad Media con los, con los dueños de los territorios y todas estas personas encumbradas en la sociedad este, y obviamente con la milicia, ¿no? Eran los tres sectores beneficiados, los ricos, pues, los dueños, los políticos poderosos, digo, Ivonne, estamos hablando de la Edad Media, pero parece que estamos platicando ahorita, ¿no? Los ricos, los políticos, los poderosos, los que tienen pues todo el control, la Iglesia Católica en su momento con toda esta organización para ellos y el tema de, de este, del ejército. De ahí en fuera, Ivonne, tú y yo seríamos soldados rasos. Entonces, imagínate, Ivonne, ponte tú en la Edad Media y si Ivonne te tocó ser esclava, te tocó ser esclava de, de un señor feudal, Ivonne, pues, era porque Dios quiso, Ivonne. Así explicaba la Iglesia Católica. Oye, Ivonne, oye, ¿por qué soy esclava de él? ¿Cómo? No quiero, ¿no? Y este, no, así Dios lo quiso. A Ivonne le daba, a los hijos de Ivonne le daba fiebre y moría. Ni modo, Ivonne, así lo quiso Dios. Oye, este, Ivonne quiere estudiar, quiere aprender a sumar, a retar. No, no se puede, Ivonne. Eso solamente le corresponde a ciertos grupos. No, pues, este, pues, no, ¿por qué? Pues, porque Dios así lo quiso. Te pongo eso, Ivonne, para que tú veas cómo psicológicamente la Iglesia Católica mató durante siglos a muchas personas, a muchas personas, porque al final del día tenían secuestrado eso para ellos. Por eso, por eso creo que es un tema muy doloroso para el católico, ¿no? porque, este, le, ay, espérame, te digo, deja un saludo a América porque América ya llevó esta materia, necesito saber en qué materia estoy con América. Hola, América, ¿estás ahí? ¿A mí nos escuchas? Bueno, cuando se conecte a América. ¿Vamos bien hasta aquí, Ivonne? ¿No te echo bolas? No, maestro, ha explicado muy bien. Ok, entonces, Ivonne, es muy importante que te ubiques ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por eso te digo que este tema le puede mucho al católico y siempre los católicos, obviamente yo no soy católico, Ivonne, por muchas cuestiones, este, pero sí soy creyente, este, pues, le duele este tema, ¿no? Porque gracias a Dios surge un personaje para la Iglesia Católica, es lo, de los horribles, que se llama Martín Lutero y es muy importante esta escultura general, Martín Lutero inicia la reforma protestante, Ivonne, en donde, ¿qué hace Martín Lutero? Le reclama a la Iglesia cosas que estaba haciendo mal, que estaba malinterpretando la Biblia y otra cosa que hace Martín Lutero, la traduce a alemán, toda la Biblia y la hace llegar al pueblo Trump. Entonces, es muy importante entender esto porque la gente como tú, Ivonne, por eso yo, me gusta mucho que tú en tu mente te pases ese tiempo, imagínate Ivonne, todo lo que te pasaba a millones de personas, Ivonne, era porque Dios quería y no tenían un libro, no tenían la Biblia, ni una forma de hablar con Dios, de comunicarse con Dios y entender las cosas, más que lo que le decía el clero. Entonces, pues era muy frustrante, me explico. cuando viene Lutero y rompe con eso, regresa la Biblia al pueblo, la gente empieza a leer y cuando la gente lee, pues se revela, cuando se da cuenta que las cosas están mal. Entonces, la Reforma Protestante fue muy, muy importante, Ivonne, porque terminó con la Edad Media. Termina con la Edad Media. La Edad Media termina con dos eventos sumamente importantes, Ivonne, la Reforma Protestante y el descubrimiento de América. Es al mismo tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa después de eso? Lo que viene aquí con Rousseau, se le llama hace tiempo las ideas de la ilustración. Y en ese momento, Ivonne, comienza un periodo que se llama la Edad Moderna. Así, déjame un saludo a América porque ya se, ya vi que logró conluminar. Hola, América, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, profesor, buenas tardes. Bien, ¿y usted? Muy bien. Oye, una preguntota, América, ¿a qué materia entras? Porque, si no, tendría que como darle el cierre, porque esta materia tú y yo ya la llevamos el cuatro y pasado. Entonces, ¿a qué materia estás entrando tú ahorita? Es que, bueno, ya le había comentado al director que no sabía bien si sí tenía que entrar a su materia de usted o no. Y me dijo que me iba a decir el horario, pero, pues, ya no me, bueno, ya no me dijo bien. Y entonces, este, vi el audio de que teníamos que conectarnos ahora, bueno, y, este, y entré, pero, pues, la verdad, no sé bien. Me hazme un favor, América, porque esta es la materia de teoría del Estado que le estoy dando a Ivonne, pero tú ya la llevaste. Entonces, pregúntale que, pues, qué materia tendrías que llevar conmigo porque esta ya la llevaste. Si no, no tiene caso. Si quieres, ahí, mándale un WhatsApp ahorita, pon tu, desconecta tu micrófono, mándale un WhatsApp y ya cuando tengas una respuesta me dice, ¿va? Sí, profesor, gracias. Dale. Entonces, Ivonne, como te decía, entonces entramos a las ideas de la ilustración y ¿qué pasa, Ivonne? Es obvio, es obvio. El hombre, esto es muy importante porque tú dices cultura general, Ivonne, el hombre ya no quiere saber más de Dios, ¿no? Imagínate, siglos y siglos, Ivonne, de estar metrallados, metrallados, azorrillados, castigados, este, que, que tus desgracias venían de Dios y que eras esclava por culpa de Dios y que si te enfermabas, ups, cuando viene la reforma hay un grupo, porque no todo, hay un grupo muy fuerte que dice, ¿sabes qué? Se acabó el tema de Dios y el tema de la iglesia. Nosotros vamos a comenzar una nueva manera de pensar, ¿ok? Entonces, con la ilustración, las ideas de la ilustración que luego nos llevaron a dos cosas muy importantes, la revolución francesa y la revolución industrial, ¿no? Entonces, lo primero que es, quitamos el poder a la iglesia y a Dios, ¿sale? Entonces, lo que dice el hombre es el gobernante y el Estado, es decir, las personas, no es una construcción de Dios, sino el hombre. Entonces, ¿qué hace el hombre? Hace un lado a Dios por completo y dice, nosotros ahora vamos a dictar cómo vivimos. Entonces, Ivonne, hasta, hasta la Edad Media no había quien le discutiera, Ivonne, a nadie que Dios había creado el universo y al ser humano, nadie. eso se enseñaba antes en todas las escuelas y durante la Edad Media a las clases poderosas, encumbradas, como ya te expliqué a los soldados y a los clérigos, pues obviamente se les enseñaba que eso era, que esa era la forma en que el universo había sido formado. A partir de esta época es cuando empiezan a tener nuevas teorías y se empiezan a tratar de explicar muchas cosas sin tener en cuenta a Dios, ¿sale? Entonces, eso trae un cambio radical en la forma en la que el hombre lleva a cabo sus procesos legales, históricos, porque quita por completo a Dios, ¿no? Entonces, el hombre dice, yo puedo y vamos a darle para adelante. Acuérdate, este movimiento se llama modernidad. Ahora, si Ivonne le pregunta a su profesor, oiga profesor, ¿y el ser humano hizo bien en quitar a Dios de eso? No, Ivonne, porque si tú analizas la culpable, y perdóname si eres católica, la culpable, porque luego sí se me ofenden un poquito, pero yo soy muy honesto y directo en mis clases, la culpable del desastre del concepto de Dios, pues no era Dios, fue la esencia católica, ¿no? Y de hecho sigue siendo la culpable de un desastre en ese tema. Entonces, en ese momento, pues, el hombre dice, no, no quiero saber nada de Dios, pero yo me imagino a Dios diciendo, no, pues espérate, yo ni la culpa tengo, y si no me involucras, tú tienes un tema, porque muchas cosas no la vas a entender, pero el hombre dijo, pues no quiero nada, absolutamente nada de lo que tenga que ver con Dios, mal hecho, porque lo que debió haber roto fue con la doctrina católica y la iglesia católica, eso fue lo que debió haber pasado, pero bueno, el hombre decidió aislarse de Dios y bueno, eso fue una, eso ha sido un gran error. ¿Cómo se ha demostrado, Ivonne? ¿Por qué te lo digo? Bien sencillo, de la modernidad, Ivonne, viene lo que hoy tú y yo estamos viviendo, se llama posmodernidad, la modernidad terminó y empezó la posmodernidad, ¿por qué terminó la modernidad, Ivonne? Porque el hombre se frustró, porque durante todo el periodo de la modernidad, el hombre quiso, ha querido explicar o quiso explicar todo, todo, todo lo que hacía a nivel social, económico, político, este, biológico, todo desde la ciencia, Ivonne, todo, no, la ciencia, la ciencia, la ciencia, no Dios, no Dios, la ciencia, la ciencia, si con la ciencia lo compruebo, ya la hice. Y entonces, Ivonne, regresamos a nuestro inicio de clase. Como la ciencia no puede comprobar todo, como de dónde venimos, porque no puede hacerse, entonces el hombre se frustró mucho, ¿no? El hombre se frustró mucho y entonces dijo, no, pues realmente con la ciencia hay muchas cosas que se han explicado, pero hay muchas otras que no se han explicado. Entonces, ¿por qué no se han explicado, Ivonne? Porque para el orgullo del hombre se tienen que explicar desde la teología. Hay tres fuentes, a ver si, no sé si te gusta, Ivonne, tomar apunte, pero hay tres, espero que ellos vayan con un poquito de apunte de lo que estamos hablando. Hay tres fuentes de conocimiento, Ivonne. La primera fuente de conocimiento que tiene el ser humano es la ciencia, efectivamente. El hombre va a la ciencia para interpretar lo que está pasando. Cuando la ciencia falla, Ivonne, el segundo punto, fuente de conocimiento es la filosofía. Entonces, buscan la filosofía, Platón, Aristóteles, esócratas y todos los pensamientos filosóficos que existen para tratar de entender al hombre. Ivonne, esto es bien importante. No sé qué edad tengas, Ivonne, pero si tú escuchas, por ejemplo, o si no escuchas, pues empiezas a escuchar, por ejemplo, Contemporáneo, tienen podcast de eso, es un Diego Usarrín, Roberto Martínez, y luego te paso otros, ¿no? Agustín Laje. Ellos hablan mucho, pero mucho de filosofía. Entonces, te explican muchas cuestiones sociales que hoy tú y yo vivimos, Ivonne, desde la filosofía. Pero como la gente ignora, no estudia, entonces, pues obviamente no puede interpretarlo. Pero entonces, la filosofía, que tú dijeras, filosofía, profeso, ¿a poco sirve hoy en día? Uf, ni te imaginas, Ivonne. Es la segunda fuente del conocimiento, pero como todo, Ivonne, la filosofía, también se queda corta para interpretar algunas cosas. Y la tercera fuente de conocimiento, mi estimado Ivonne, que es a la que el hombre no quiere llegar, pero ha tenido que llegar, obviamente la gente sincera, es a la parte de la teología, ¿vale? los, pues es cuando, bueno, ya la ciencia no dio respuesta, la filosofía no dio respuesta, ¿quién la respuesta? ¿no? Entonces, en ese caso, pues la da Dios, Ivonne, ¿no? Entonces, esas son las tres fuentes de conocimiento, ciencia, filosofía, y teología, ¿vale? el tema es que a partir de la posmodernidad, Ivonne, la gente posmoderna quiere quitar todo, todo, Ivonne, y es importante, y ahorita te va a llegar a un punto bien importante, porque tú como abogada, que tu función, como te expliqué al inicio de clase, es legislar, crear leyes, vigilar que se, que las leyes que se han hecho se cumplan, toda ley, y lo vamos a ver más adelante, pues tiene que tener una base teórica, Ivonne, ¿no? una base, ¿no? para poder formular una ley, así de sencillo, ¿no? ¿Por qué se llama violación? Ah, porque la persona, el hombre, o la mujer, tomó a la otra parte sin su consentimiento y tuvo relaciones con él, ¿no? Eso tiene una base científica, entonces, eso tiene un castigo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando hoy, Ivonne? Y es bien importante para ti, que los postmodernos, y eso incluye a todos, abogados, economistas, todos, se están alejando de las tres fuentes de conocimiento y están legislando muchas veces bien loco, Ivonne, qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice la ciencia? La ciencia es clarísima por un tema, Ivonne, solo hay dos tipos de género, masculino y femenino. ¿Qué dice la ciencia a eso? Pues que es un cromosoma X y un cromosoma Y. Dependiendo del cromosoma que tengas, eres hombre o eres mujer. Eso dice la ciencia. Eso dice la ciencia, ¿no? ¿Qué dice la filosofía? Lo mismo, lo mismo, ¿no? ¿Qué dice la teología? Lo mismo. ¿Pero qué dice el hombre, oye, Ivonne? No, 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 no importa lo que diga Dios, no importa lo que diga la ciencia, hay un montón de géneros. ¿Pero dónde está la base? No, pues es una construcción que nosotros queremos. Ah, porque la ciencia no explica todo. Si ves, Ivonne, cuál se fue el problema tan grave del poder de dejarse de Dios y dejar solo el tema en la ciencia, hoy en día, el problema es que hoy en día ni a la ciencia le quieren hacer caso, ni a la filosofía, y pues mucho menos a Dios, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo clarísimo. Entonces, la pregunta para Ivonne es, si a ella le toca legislar o crear una ley, ¿cuál va a ser tu base, Ivonne? ¿Cuál debe ser la base para establecer una ley? Igual con el aborto. ¿Por qué están abortando? Si la ciencia dice que en el momento que se da la fecundación, hay vida. No es que es un embrión, hay vida, porque una bacteria dices que es vida, pero un embrión no es vida, pues no, estás mal, ¿no? La ciencia no se equivoca, hay vida ahí, y esa vida es una tercera vida, ¿sale? Papá, mamá y el bebé, son tres personas distintas, que por un tiempo está en el cuerpo de otra persona, eso es distinto, pero es otra vida, eso dice la ciencia, eso dice Dios, eso dice la filosofía, pero ¿qué dice la gente, Ivonne? No, si la mujer es dueña de su cuerpo y quiere matar a la criatura, que la mate. Entonces, es cuando todos los que estamos en contra de eso, es, no, 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 dame la ciencia, dame la base, ¿de dónde vamos a construir una ley donde permitamos que todos, que todas y todos, porque es un tío y ambos, decidan ir a abortar, ir a matar. En Estados Unidos, Ivonne, no sé si lo sabes, pero hay estados que ya están empujando el tema del aborto incluso hasta los nueve meses. Entonces, si Ivonne, te embarazas y llegas al noveno mes en algunos estados de la Unión Americana que se está legislando ahorita y dice, Ivonne, a los nueve meses que el bebé ya está formado, toditito, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, lo pueden matar en ese momento. Es lo que están promulgando. Y volvemos al tema, oye, estás asesinando una vida, no, porque ella decide sobre esa vida, no, y vos no puedes decidir sobre esa vida, que ese niño no pueda hablar, pues eso no lo hace que tú te dé el derecho de matarlo. ¿No? Entonces, Ivonne, por eso te pongo, porque esa es la sociedad en la que estás viviendo, hoy, ese es tu contexto legal, Ivonne. ¿Cuál es la base para legislar? Si vamos a legislar en base a lo que le conviene o no a una persona, pues estamos amolados, ¿no? Estamos amolados, porque tiene que haber una base, una base, ¿no? Por eso es bien importante que vayamos a entender todos estos conceptos, mi estimada Ivonne. Por eso es bien profunda la materia y tú como abogada, pues tienes una gran responsabilidad, no sé si te lo dijo el maestro Jorge, cuando dijiste, yo quiero estudiar derecho, no sé si lo estudiaste Ivonne, porque a lo mejor ya lo ejerces o estás trabajando por ahí, dices, necesito mi título, eso puede ser una opción, la otra opción es que algún familiar tuyo haya sido abogado y te haya gustado, o simplemente de ver películas, teorías, o de observar te gustaba. Bueno, cualquiera que sea tu opción, es muy demandante tu carrera, igual, necesita una persona que sea muy intelectual para entender todo esto, ¿no? Entonces, por eso es que esta introducción es muy importante, porque si no, no vamos a entender todo lo demás, ¿sale? Entonces nos quedamos que con el rompimiento de la Edad Media, el hombre hace un lado a Dios y empieza a él a tomar sus propias decisiones y como dice Rousseau, Rousseau, perdón, que es uno de los filósofos, mira, este es uno de los filósofos, ¿no? Rousseau es uno de los filósofos más importantes de la idea de la Ilustración y él dice eso, ¿sale? Dice que el Estado es un pacto implícito que surge o sea, el Estado para Rousseau surge con el simple hecho de que tú y yo vivíamos en sociedad, es decir, cualquier sociedad en el mundo en sí forma un Estado, ¿vale? Y ese Estado es sin autoridad divina, o sea, se quita la autoridad divina y el hombre es el que construye su manera de ser, ¿no? Ok, a finales del siglo XIX una perspectiva sociológica del Estado se añade al estudio de la burocracia y la estructura del Estado. el Estado no es solo una construcción jurídica, sino un hecho social. Su máximo exponente es Max Guadal, te repito. El Estado no es solo una construcción jurídica, sino un hecho social, por supuesto, ¿no? Entonces, el Estado tenemos que estudiarlo de dos puntos de vista, el tema del área jurídica y el área social, ¿no? Entonces, eso es evidente porque la ley va a legislar a la sociedad, ¿me explico y vos? Por eso es que no podemos quedarnos en que el Estado solamente tiene una construcción jurídica, ¿sí? Obviamente, porque tiene que haber reglamentos, leyes, pero también nos lleva a que es un hecho social. ¿Por qué? Porque esas leyes están dirigidas para un conjunto de ciudadanos, ¿vale? Max Weber es el máximo exponente de la sociología y la sociología estudia cómo es que las, cómo el hombre se desarrolla en medio de instituciones y bueno, es bien interesante eso, ¿verdad? Entonces, la sociología, eso es lo que estudia, ¿no? Entonces, estudia cómo el hombre crece, se desenvuelve por medio de instituciones, no se te olvide, eso es bien importante diferenciar sociología, psicología, para ti que eres abogada, ¿no? Entonces, los sociólogos lo que hacen es estudiar al hombre dentro de la sociedad y dentro de esas instituciones. Por eso dice que el Estado no solo tiene un tema jurídico sino también social. ¿Por qué? Porque la ley, las leyes tienen que conocer a su sociedad y la sociedad tiene que conocer sus leyes. Número cuatro, actualmente, teoría particular del Estado que lo analiza desde la perspectiva de su intervención en la vida social, prestando servicios y regulando las relaciones sociales, ¿vale? Es el Estado que provee de servicios básicos, hay otras realidades políticas aparte del Estado, si bien son etapas todas juntas, constituyen los componentes de la disciplina que vamos a estudiar. Entonces, estos cuatro puntos, Ivonne, son el componente, no se te puede olvidar, las directrices de la materia que estamos estudiando. Entonces, recordemos, número uno, ¿para qué existe? Es lo que va, si tú me preguntas, Ivonne, ¿cuál es el objetivo de esta materia, profesor? Entender para qué existen los Estados, cuál es la justificación de su creación y cómo es que llegaron a su creación. Número dos, entender su estructura jurídica, cómo está organizado el poder, ¿no? y las leyes. Número tres, para eso estudiamos esta materia, para entender que esta estructura jurídica tiene una plena relación con la sociedad. Es un hecho social, no solamente un acto jurídico. Número cuatro, pues el Estado es el encargado de intervenir en satisfacer y regular los servicios que se le tienen que dar a una población, ¿sale? a la gente que está en el Estado, ¿no? Entonces, desde esos cuatro puntos de vista es que nosotros vamos a entender esta materia del Estado. ¿Dudas hasta aquí, Ivonne? No, maestro. Perfecto. ¿Todo ha sido claro? Sí. ¿No tienes duda? ¿Cuántos años tienes, Ivonne? 23. Apenas los voy a cumplir. Apenas los vas a cumplir. Espero que vayas a ganar, porque esto es mira, mis materias son así, Ivonne. Yo necesito que tu mente crezca. A lo mejor ahorita con todo lo que te dije del aborto y eso a lo mejor yo no lo sé, Ivonne. A lo mejor tú sí decías, no, yo sí estoy a favor de eso y de repente ahorita dijiste, ah, carambas, ah, carambas, no lo había visto así. Pues para eso me pasa, Ivonne, ¿no? Para eso me tienes aquí. Porque no es mi idea cambiarte o de pensamiento, no, lo que necesito es que pienses, simplemente que pienses y más como abogada, ¿no? Porque tienes una gran responsabilidad, Ivonne, ¿no? Entonces, todos estos temas de repente la gente ya los quiere que se legislen y que se hagan de una manera muy sencilla sin analizar todo lo que hay de fondo, ¿sale? Pues vamos, vemos esta Ivonne y ya te dejo ir. Dice, la teoría del Estado debe convivir con el derecho como disciplina, obviamente, pues no puede, no se puede entender al Estado sin derecho, obviamente. ¿Qué es el derecho? Puede apareciendo de manera gradual como hemos visto todo, el Estado se fue también constituyendo simultáneamente aunque del mismo origen. Ambos, derecho y Estado, son entes culturales, Ivonne, tienen un fin, son producto de las necesidades de la conveniencia humana, igual origen en la necesidad de regular aspectos de la vida, ambos se necesitan mutuamente, ¿sale? Entonces, el Estado y el derecho van juntos, igual, ¿sale? Es decir, las leyes y la sociedad. Para que esto entiendas, cuando hablamos del Estado, luego ya vamos a ponerle el concepto más práctico, pero obviamente el Estado, acuérdate, te voy a dar un adelanto, el Estado, pues tú lo viste en la primaria y en la secundaria, ¿qué es un Estado? Pues es un lugar, un territorio donde tiene un espacio geográfico, México tiene un espacio geográfico, donde tiene cultura, donde tiene política y donde tiene leyes, en ese momento pasa a ser un Estado, pero lo más importante de todos estos elementos y te dejas lo último, es que tiene ciudadanos, ¿no? Imagínate, los leones, las plantas en México sin nosotros, pues, también, ¿no? O sea, no pasaría nada, tú entiendes el sarcasmo, ¿no? O sea, pues habrá geografía, habrá una geografía, habrá fronteras, pero si no hay humano, pues no, ahí está, ¿no? Entonces, el Estado viene siendo la sociedad, o sea, tú y yo, ¿vale? Entonces, ¿en dónde hacen clic, ¿no? El derecho y el Estado, bueno, pues es que ambos son culturales, son de creación humana, como ya lo vimos, que no, que no es todo, no todo es cierto, porque acuérdate lo que te estoy diciendo, el derecho romano, que es nuestro derecho, viene de la Biblia, eso no lo puedes olvidar, de los diez mandamientos, es cultura general, ¿no? Entonces, pues, pues, si quieren decir que es creación humana, está bien, pero en realidad, pues todo viene de allá, no sé si lo sabías, y vos, que los Estados Unidos de América, ¿sabes cuántos artículos tiene la Constitución de Estados Unidos, y vos? No, maestro. No, échale números, ¿cuánto crees? Unos, no sé, ¿doscientos? No, pequeña, tiene diez. ¿Diez? Muy poquitos. Muy poquitos, Iván, son más prácticos que nosotros, nosotros sí tenemos que el artículo trescientos, todos los artículos que podemos tener, ¿no? Entonces, lo que voy con esto, Iván, es que Estados Unidos, sus diez artículos, ¿dónde crees que están cimentados? En la Biblia. Entonces, este tema de que, son de creación humana, así, por eso se encuentra que tú lo ubiques, y bueno, ¿no? ¿De dónde viene el derecho? De la Biblia, se acabó, y bueno, punto. Todas las ideas, se las tomaron a Dios, de los diez mandamientos, y se estableció el derecho romano, y los Estados Unidos con sus leyes, y todo el mundo se rige bajo las leyes, y en el caso, eso es una realidad, pero bueno, el derecho y el Estado son culturales, que se unen, tienen un fin, obviamente, ¿no? Tú como persona tienes un fin, yo tengo un fin, este, hacer una carrera, tú un propósito, lo que tú tengas, y obviamente el derecho, pues nos tiene que legislar a ti, y a mí, igual, ¿no? Por eso, tiene que haber una ley que nos legisle a ti, y a mí, qué es bueno y qué es malo, ¿me explico igual? Pues por eso está la relación ahí, los dos tienen un fin, por supuesto, que el derecho, el fin del derecho, es, es que haya orden, ¿no? Orden, en la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es bien importante, Ivonne, que si tú vas a legislar, pues pongas orden, pero bien, Ivonne, es increíble, otro tema, Ivonne, no sé si lo sabías, que en Estados Unidos, para no variar, y en Argentina, y otros países muy, muy, este, muy liberales, si lo quieres ver así, ya se está regulando, la ONU, muy bajita de la, bajita la mano, está tratando de regular la pedofilia, o sea, es que la pedofilia, es que, pues imagínate, Ivonne, tú tienes 23 años, eres una señorita, pero todavía eres muy joven, ¿no? Y imagínate que le da derecho a un hombre de 60 de estar contigo, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? O igual si un hombre de 50 se enamora de una niña de 14 años, pues no pasa nada, pues, ¿cómo? Sí pasa, ¿no? O un hombre de 60 años teniendo relaciones sexuales con una niña de 13 años, Ivonne, pues es impensable, ¿no? Eso era impensable antes, Ivonne, hoy están empujando, porque haya leyes que proteja ese amor, tú sabes, Ivonne, a tus 23 años, ya más madura, te acuerdas, no hace mucho que tuviste 14, a los 14 no sabes si amas o no amas, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo? ¿no? Tú me entiendes, ¿no? Pero imagínate, estamos llegando a ese punto en el que las leyes están perdiendo todo, pues, todo significado, mi estimada, Ivonne, ¿sale? Sí, están perdiendo la razón, más bien, no saben, más bien quieren gobernar, quieren gobernar la sociedad, ya no quieren, este, ¿cómo le digo? Ya no quieren creer nada, en uno mismo, más bien. Exactamente. Todas las personas quieren, no, pues, yo tengo derecho, yo quiero ser, este, hombre, voy a ser hombre, porque yo puedo y porque quiero. así ya, es más lo que yo veo como, como persona, así que, que ya las personas creen que tienen el derecho de poder hacer lo que ellos quieran. Exacto, Ivonne, y, y, y gracias, eh, tu aportación es muy buena, y qué bueno que lo veas, porque te vas a enfrentar a cosas bien difíciles, Ivonne, porque, pues, tú vas a tener que legislar o trabajar con leyes que tú digas, es que no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, entonces, es importante que, que tú estés muy atenta, ¿no? Porque, como bien dices, ya la gente dice lo que yo siento, lo que yo pienso, y las tres fuentes de derechos han quedado olvidadas, la ciencia, la filosofía, y el, y la teología, ¿no? Entonces, pues, vamos en picada, ¿no? Obviamente, pues, las dos surgen, Ivonne, de una necesidad de convivencia, obviamente, tú y yo tenemos que tener reglas para convivir, ¿no? Porque, pues, como tú lo decías, Ivonne, Imagínate, yo un día llego a Hallett, este, tú vas al baño, y yo me meto al baño contigo, ¿no? Oye, ¿qué hace usted aquí? No, Ivonne, yo soy mujer, ¿no? Yo soy mujer y voy a ser aquí. No, ¿cómo? No, o sea, ¿cómo? Sí, entonces, tú me entiendes perfectamente, ¿no? Tiene que haber una ley, hombres y mujeres, pero, pues, la gente no se está dando cuenta que estas leyes están trayendo, o la creación, o empujar estas leyes, van a creer, ya crearon un problema, pero todavía puede crearse peor, ¿sabes? Igual origen en la sociedad, lo que hablamos ahorita, regular aspectos de la vida. También de los, le iba a comentar, también de los que, o las personas que se creen de género nominario. Ah, sí. Eso también es como que absurdo. Totalmente, Ivonne. Por eso es importante que tú siempre digas, dame la base científica, o sea, no me vengas con cuentos, no me vengas con tus prioridades y tus necesidades, dime legalmente, pues, cómo pasa esto, ¿vale? Entonces, ambos se necesitan mutuamente, también, obviamente. Pues aquí les dejamos, Ivonne, vamos a ver la, acuérdate que nos vemos el viernes, no pude estar los dos viernes pasados, porque tuve situaciones ahí bien apremiantes, por eso te vi ahorita el miércoles, y te veo el viernes para la clase normal, ¿sale? Es a las seis de la tarde, ¿no? Déjeme checar, creo que sí. Sí. Sí, a las seis de la tarde. A las seis de la tarde. Nada más déjame checar algo, porque tenemos una, vamos a tener como universidad un, ah, sí, mira, Ivonne, sí nos vemos a las seis, nada más que ese día vamos a hacer la clase un poquito más corta, porque vamos a tener un en vivo sobre el congreso pedagógico, que me imagino estás enterada, y yo voy a dar una conferencia, entonces es a las siete, pero yo te veo a las seis, en punto Ivonne el viernes, para estar más o menos de seis a seis y media, y ya tener espacio para hacer la conferencia, ¿sale? Ok, maestro. Ok, entonces te veo el próximo viernes, un gusto saludarte, Ivonne, y qué bueno tenerte en clase, te animo a que continues con tu carrera, ¿sale? Gracias maestro, igualmente. Ok, nos vemos el viernes, cuídate mucho. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501,